¿Cómo se prepara una persona cuando sabe que la muerte de un familiar o de alguien cercano va a ocurrir? Cuando te da tanto miedo la muerte de la gente a tu alrededor, ¿qué es lo que te preocupa en realidad? ¿Que se vayan y no poder despedirte? ¿Que se vayan y no saber cómo vivir sin niños? Pues también pienso, por ejemplo, cuando discuto con, te pongo un ejemplo, mi madre, digo, madre mía, ahora estoy enfadado con mi madre y de repente se muere ella o me muero yo y nuestra última conversación ha sido una discusión. Entonces, fíjate qué curioso, que nos da miedo, lo único que sabemos es que es seguro. Ya. Es una paradoja, pero es que es normal, porque no sabemos lo que hay después de la muerte. La gente se cree que superarlo es que no vuelva a doler, ¿no? Y a veces es como, bueno, ¿cómo no te va a doler la muerte de una madre? Es que en realidad el duelo es un proceso de elaborar lo que pierdes y no va a volver. Tú puedes recuperar la relación con esa persona, incluso la relación sentimental, pero no va a ser lo que era antes. Por eso, nadie recomienda volver con un ex a un amigo. Y en ese momento, imagino que también es como súper agobiante pensar dónde está esa persona. ¿Crees que hay otro proceso de cómo continuar con tu vida después de lo que te ha tocado vivir? Bueno, para ti que es pasar página. Ya. Hay gente que tiene esa espiritualidad o que es católica y que necesita que haya un relato sobre qué es lo que ha pasado con el alma de esa persona, con la identidad de esa persona, en qué se ha transformado. Y lo recuerdo con cariño porque fue un proceso durísimo que yo recuerdo que él llegó el primer día y me dijo, eres mi último cartucho. Bienvenidos al instituto. Hoy tengo de compañero de clase a una persona chulísima, Dani Vlázquez. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal tú? Muy bien. Muchas gracias por invitarme a tu clase. Me apetecía muchísimo hablar del tema de hoy, que nunca, porque nosotros en el programa, la clase, el tema de la clase sale después de la conversación por este, como que tenemos ya el guión para hablar de un tema en específico, que es el duelo. Creo que va a ser un programa bastante interesante, al menos para ayudarnos así a todos a entender un poco el proceso del duelo, que es realmente un proceso universal que vamos a acabar viviendo todos tarde o temprano. Que seguramente ya has vivido y a lo mejor no lo sabes. O sea, que estupendo. Pues dame cuenta. Me estás poniendo el listón un poco alto, ¿eh? La clase 19. ¿Qué te transmite el número 19? ¿Te gusta? Lo estaba pensando ahora. Mi número es el 17, pero bueno, el 19 está cerca. Pero me gustan los números bajos. Si fuera la 50 y no sé cuántas, igual no me gustaba tanto. Igual te ibas. No, hombre, tampoco eso. Yo vengo al 50 y pico, si quieres. Cuando lleves 50 y pico me llamas. Pues si te parece, vamos a empezar con las preguntas que empezamos con todos los invitados. La primera es, ¿cómo recuerdas al Dani del instituto? Madre mía, pues un Dani muy distinto, la verdad. Para empezar, era hetero, o eso creía él, como muchas adolescencias. Pero lo recuerdo bastante vulnerable, ¿eh? Tengo que decirte, porque en el cole no tuve muchos amigos, luego en el instituto empecé a tener más amigos, pero también sufrí algo de bullying, que es la historia de muchos. Tampoco voy a contar aquí. Sí, de hecho, es la historia de casi todos los que vienen aquí. Es como, te lo juro, es como, sí, sí, es como el casting. Bueno, es que, claro, sí, es que las personas a lo mejor que tienen una forma de ser un poco distinta, que será también, que tú eliges algo también diferente. Pero bueno, entonces viví como varias etapas en el instituto, pero cuando pienso en el instituto, pienso en la ESO y en bachillerato. Y el bachillerato lo recuerdo con mucho cariño. Fui muy feliz. Y de hecho, me encantaría volver. Estoy ahora como volviendo. ¿A qué quiero decir? ¿Volviendo a...? En tu clase. ¡Ah, vale, Dios! ¡Vale, vale! Digo, ¿vas a ser profesor? No, no, pues me gustaría. ¿Sí, te gustaría ser profesor? Sí. ¿Tú qué querías ser de mayor en esos años? Pues mira, justo en la adolescencia empecé a querer ser psicólogo, porque leí un libro que hoy no te recomendaría, pero leí Tus zonas erróneas, que es muy conocido. Y dije, guau, qué poder tiene la mente y qué guay es entender cómo funciona la conducta, en realidad. Y me gustó un montón, pero ya hasta entonces quería ser primero periodista y luego comunicador audiovisual, porque me entró como la vergüenza y dije, bueno, pues detrás de las cámaras. Y en realidad mi vocación era comunicar y al final, pues mira, lo he hecho todo al final. Sí, literal. Sí, no he estudiado nada de comunicación, pero he trabajado mucho de comunicación y ahora también... Es un poco vocacional realmente. Sí, sí, es verdad, es verdad. Y desde luego mis dos vocaciones yo creo que son comunicar y acompañar y cuidar, o sea, que es lo que hago. Qué guay. Y me he quedado con la intriga, ¿por qué me dices que no me recomendarías ese libro? Pues mira, porque creo que es un poco culpabilizante. O sea, para empezar el título, es tus zonas erróneas, es como que hay algo mal en mí, ¿no? Ya, total. Y en realidad lo que habla el libro es de que todo depende un poco de cómo pienses las cosas, de cómo plantees el mundo, ¿no? De la forma en la que concibas el mundo. Y es un poco verdad, porque además en terapia también se trabaja un poco eso, ¿no? La percepción de cada uno, los pensamientos catastrofistas, todo esto, ¿no? Pero, joder, es que después hay un contexto alrededor que está condicionándolo todo. Entonces no te puedes escapar de eso. Entonces si te duele algo que te está pasando, quizá te duele porque no tienes estrategias para regularlo, para ajustarlo, para trabajarlo. Pero también te duele porque de repente tienes una precariedad absoluta o porque has tenido unos padres terribles o unas condiciones pésimas y hay un contexto que está influyendo ahí. Y el libro no habla casi nada de contexto. Entonces hoy sé, por mis conocimientos, que por ahí no va la movida. Ya ves. Si hay algo malo dentro de mí, entonces el problema soy yo. Y fíjate que fuese el libro por el que empezaste así, ¿eh? Sí, 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 sí. Ahora la gente lo va a querer leer. Lo viendo el promo. Y por aquel entonces, pues cerraría la etapa de instituto. ¿De quién eras tu fan? ¿De quién pegabas fotos en tu carpeta? Yo de Virginia Maestro, de OT. ¿La recuerdas? Sí, sí, sí. Bueno, que además luego con el paso del tiempo nos hemos hecho muy amigos. Fíjate la vida. Pero era muy fan de ella porque además vivió una situación en el programa de bullying y de acoso. Vivió una situación muy delicada. ¿Fue la chica? ¿Fue ganadora? Ganó, ganó. Vale, ya sé. O sea, le pongo cara, pero no sabía si era la de esta historia. Que es la de esta historia que muchos la reconocerán por la favorita de Cristo. Sí. Que es mucho más que eso, pero bueno. Pero sí, sí, es ella. Y entonces sufrió un bullying prácticamente en directo, a mí voy en directo. Y yo creo que todos los que lo estábamos sufriendo empatizamos mucho, conectamos mucho con su historia. Y hacer la ganadora también fue como la victoria del perdedor, ¿sabes? Y fue muy reconfortante. Entonces a mí me dio muy, muy fuerte. Y luego la vida nos ha ido acercando. Hemos hecho migas y ahora somos muy buenos amigos. Así que un sueño, la verdad. Hombre, total. De repente pegar fotos en tu carpeta y luego tu amiga. Yo tengo en mi cuarto todavía posters de ella. ¿En serio? Que a veces cuando he venido a casa he sido como, qué vergüenza, pero mira lo que tengo aquí. Y ya llegó la psicología a tu vida, entiendo. ¿Y en qué momento tú decides especializarte en el duelo? Fue un poco casual. A ver, a mí siempre me había interesado el tema de la muerte. Que ahora vamos a hablar del duelo y sabrás que no es solo por muerte, ¿no? Pero siempre me había interesado mucho y creo que es como mi tema favorito. Me encanta hablar de la muerte, de lo que pasaría después, de cómo nos quedamos los que nos quedamos. Es como un tema un poco de botellón, ¿no? En plan de previa, de fiesta y... Fíjate que eso no ha sido nada de botellón. Pero sí, sí, total, ¿eh? Total, de divagar y de empezar. Que luego hay gente que dice, qué horror, qué horror, no me hablas de la muerte. Como si la fueras a traer, pero bueno. Y me gustaba mucho. Y se me cruzó por delante una formación de especialización y tal. Y me decía, qué interesante, me encantaría. Y luego he encontrado ahí una vía súper interesante porque, aunque tú trates los duelos concretos, pues de ruptura sentimental, de fallecimiento, de lo que sea. Es verdad que el duelo, al final, puede ser casi como una forma de, ¿cómo decirlo? De conceptualizar los problemas, porque muchas veces hay problemas que no parecen duelos, pero por dentro, emocionalmente, estás viviendo un proceso de duelo, ¿no? Por ejemplo, una mudanza, ¿no? Es un proceso de duelo. O sea, tú crees, bueno, crees, sabes, que tienen mucho que ver o tienen cosas en común. Por ejemplo, el duelo por una pérdida o muerte, el duelo por una ruptura. Yo te diría que estructuralmente funciona igual. O sea, quiero decir, al fin, ahora entraremos seguro en definiciones, ¿no? Pero yo lo defino como un ajuste de las expectativas. Es un proceso en el que tú tienes que ajustar mogollón de expectativas, ¿no? Entonces, cuando te mudas, de repente tienes que acostumbrarte a un espacio nuevo, a un lugar diferente, a personas de las que te has tenido que despedir, a un vecino nuevo, ¿no? Y cuando muere alguien, también te tienes que acostumbrar a su ausencia, al rol que te queda a ti después de que haya faltado esa persona, ¿no? Es todo el rato ajustar una expectativa. Y entonces, en muchísimos problemas psicológicos, en realidad estamos viendo procesos de duelo internos. Ya, total. Porque, ¿tú cómo definirías el concepto de duelo? Pues mira, yo te diría que es, como si fuera una definición mía, ¿no? Pero bueno, más o menos, te diría que es como, bueno, es la elaboración de la pérdida. Es el proceso emocional, cognitivo, conductual que tenemos que vivir obligatoriamente cuando sufrimos una pérdida, cuando se rompe un vínculo, cuando sufrimos una ausencia, ¿no? Y es todo lo que necesita mi cuerpo sentir para ajustar todas esas expectativas de las que te hablo y poder enfrentar a la nueva realidad. Eso sería el resumen de lo que es el duelo. ¿Y qué fases puede tener un duelo? Pues mira, se habla mucho de las fases y además yo creo que por el cine se ha popularizado mucho la negación, el enfado, la tristeza, ¿no? Y en realidad lo que se sabe desde la parte, pues eso, sanitaria, clínica, es que las etapas no son etapas estrictamente secuenciales, ni todo el mundo las experimenta de la misma manera, ni tienen un orden preciso. Es decir, el tema de las etapas parece como un tema muy rígido, pero en realidad es mucho más variable y la gente lo vive a... Ya que realmente no hay unas etapas por las que tengan que pasar sí o sí. Las hay, pero sí que podemos conceptualizar algunos procesos que vivimos y bueno, y definir como en momentos vitales dentro del duelo o etapas, ¿no? Y la primera sería pues este proceso de negación en el que de repente pues como hay que hacer ese ajuste de expectativas tan grande en un primer momento, muchas veces no estamos preparados para asimilar todo eso a nivel emocional. Y nuestro mecanismo de defensa es sentir que no está pasando o no poder acceder del todo a esa realidad, ¿no? Y entonces tenemos como una especie de negación o de sentimiento de que no está sucediendo, ¿no? Básicamente. Luego es verdad que hay un proceso de ajuste que está muy definido por el enfado, por la ira, puede estarlo, ¿no? No siempre. Pero al final es la forma de canalizar que tenemos todo el dolor que sentimos, ¿no? Es mucho más fácil canalizar y sostener el enfado que la tristeza, por ejemplo. Yo prefiero enfadarme que estar hundido en un sofá. Y entonces es como esa respuesta que tenemos para poder sostener todo lo que sí viene. En medio hay como una especie de fase de negociación en la que uno ya empieza a sentir que puede asimilar ciertas cosas, pero al mismo tiempo se mantiene muy presente cierta esperanza por recuperar lo perdido. Hay como un proceso, hay como un puente ahí en medio. También nos podemos empezar a sentir un poquito mejor, pero luego hay un proceso más de tristeza, de asimilar desde el dolor la pérdida, ¿no? Y al final el proceso de aceptación. Te lo he resumido mucho, pero sería más o menos este puente el que cruzamos. ¿Y cuál consideras, por ejemplo, que sería la peor etapa o por la que más cuesta pasar? No sabría decirte. Yo creo que depende un poco de la persona. Creo que la tristeza es muy dura. A ver, la tristeza como emoción está presente en todo el duelo. Y posteriormente a superar el duelo, ¿no? O a lo que se entiende por superar el duelo. Pero la etapa de tristeza, si es que existe una etapa como tal, creo que es muy complicada. Primero porque venimos de una negación y de un enfado. Y luego de una negociación en la que podemos llegar a sentir que estamos un poco ya encaminados en el duelo, ¿no? Y de repente te viene la gran hostia. Y cuando te hundes de verdad, ¿no? Entonces, diría que esa es la fase más difícil o podría ser la más difícil de procesar. Y enfocándose un poco el tema del duelo a la pérdida o la muerte de alguien cercano. ¿Qué crees que puede significar en la vida de alguien, aparte de se ha ido una persona que quería un montón? ¿En qué partes de su vida afecta eso? Pues yo diría que la pérdida afecta en función de cómo es el vínculo con lo perdido. Sea una persona o sea una persona que fallece o una pareja que se rompe o una mudanza o un trabajo, un despido, por ejemplo. Depende del tipo de vínculo, ¿no? Entonces, ¿cuánto peso tiene ese vínculo en tu vida? ¿Qué importancia tiene? ¿Cómo decondicionada estaba tu vida por esa situación, cosa o persona que ahora está ausente, ¿no? Entonces, en función de eso es toda la repercusión que puede tener en la vida de una persona. Por eso muchas veces duele más la pérdida de una pareja en una ruptura que la muerte de un tío, por ejemplo. Porque el vínculo es mucho más profundo con la pareja, mucho más cotidiano, está más presente, condiciona más el día a día, ¿no? Al final es tu principal apoyo, ¿no? Ya, o sea, a mí así desde fuera, si te soy sincero, como que me cuesta encontrar similitudes en que se muera alguien y simplemente terminar una relación sentimental. Por el simple hecho de, vale, una persona se ha muerto, no hay forma de volver a retomar el contacto con ella. Y la otra, pues quién sabe, ¿no? En un futuro siempre tienes ahí esa esperanza de esa persona no ha muerto, está viva. Desde luego. Y no es por romantizar el duelo por fallecimiento o quitarle importancia, ni muchísimo menos, la comparación o la igualación, ¿no? Pero hay que pensar que se pierden, se pueden llegar a perder muchas cosas en un proceso de duelo, incluso sentimental. Es como lo que te acabo de decir, ¿no? El fallecimiento de una persona que no está presente de forma diaria en tu vida, que hace tiempo que no ves o que no acudes a él o a ella cada vez que lo necesitas, por obligación supone en tu vida un impacto diferente al de una pareja que es tu principal figura de apego, ¿no? Aunque, desde luego, la recuperación puede parecerse, pero también es diferente, tiene implicaciones distintas, ¿no? Y te diría algo más. Tú has dicho, igual recuperas el vínculo con esa persona, aunque no sea como pareja, aunque no sea... Claro, es que en realidad el duelo es un proceso de elaborar lo que pierdes y no va a volver. Vale. Entonces tú puedes recuperar la relación con esa persona, incluso la relación sentimental, pero no va a ser lo que era antes. Por el camino has perdido muchas cosas y eso hay que asumirlo y aceptarlo. Por eso nadie recomienda volver con un ex a un amigo, porque siempre que vuelves con una expareja hay una parte de ti que piensa que puedes recuperarlo de antes y mejorarlo. Vale, o sea que en el proceso de duelo por una ruptura amorosa, ¿está bien como perder esa esperanza de igual el día de mañana volvemos? Ni bien ni mal, quiero decir, es una posibilidad. Te beneficia perder esa esperanza. Lo que yo creo que realmente te beneficia es asumir que no vas a volver a recuperar lo que era antes. Aunque se parezca mucho, pero es que tu historia con esa persona, en tu historia con esa persona tienes que añadir el ingrediente de que ha habido una ruptura en medio. Y eso lo cambia todo realmente. Y eso forma parte de tu historia vital con esa persona y ya es diferente a una pareja que nunca ha roto, por ejemplo. Entonces, lo que realmente creo que te beneficia es asumir que no puedes recuperar exactamente lo que tenías antes. Aunque lo que vuelvas a construir sea muy bueno. ¿Y tú consideras que todos los duelos son iguales? No, no, para nada. De hecho, ahora tengo un grupo de duelo con un grupo de pacientes que es un grupo de terapia de duelo y vienen todas las semanas a mi consulta, un par de horas, a compartir experiencias, a aprender un poco sobre el duelo y a gestionarlo. Y lo guay es que hay, bueno, tengo dos tipos de duelo, que es el por fallecimiento y por ruptura sentimental. Y las realidades de cada uno son súper diversas, súper diferentes. Eso es un reto a nivel de abordaje terapéutico porque, bueno, tienes mucho que aprender cuando lo estás haciendo así, ¿no? Porque ya no es la terapia individual que te centras solo en las necesidades de una persona, ¿no? Pero también tiene su gracia porque se complementan muy bien. Entonces, desde luego, no son nada parecidos. O sea, estructuralmente hablando, es el mismo proceso psicológico, pero la vida de cada uno es distinta y por huevos el proceso de cada uno también. ¿Y cómo funcionan esas terapias? Bueno, mi forma de plantearlo es, tiene como dos dimensiones. Una es la de que los propios testimonios sirvan terapéuticamente para ellos. Es decir, compartir la experiencia hace que no se sientan solos, que entiendan que los demás están experimentando algo parecido o lo mismo. También ver cómo de diferentes son ayuda a desestigmatizar los procesos de duelo. Pero era muy interesante porque el primer día había una mujer que yo les pedí que dibujaran una imagen con la que se sintieran identificados en su proceso de duelo. Y hubo dos que dibujaron un pozo. Y uno de ellos se dibujó a sí mismo al fondo del todo y la otra mujer se dibujó saliendo del pozo. Entonces, de repente, les sirvió para comprobar que la realidad puede ser la misma, aunque se viva desde un lugar diferente y que el proceso va cambiando y va evolucionando. Entonces, en una primera dimensión, lo que me interesa del grupo de duelo es que compartan experiencias y eso les nutra. Y luego, por otra parte, tengo como una parte más de psicoeducación en la que yo les trato de explicar un poco qué es el duelo, qué pueden esperar del duelo, cómo afrontar las herramientas que necesitan para afrontar un proceso como ese y un poco eso. Ya, porque y luego a la hora de pasar página, ¿crees que hay otro proceso de cómo continuar con tu vida después de lo que te ha tocado vivir? Bueno, ¿para ti qué es pasar página? Ya, aprender a vivir con ello. Vale, me gusta. ¿Qué es lo primero que podría hacer una persona para aprender a vivir con la pérdida que acaba de vivir? Pues mira, yo creo que es muy básico asumir y aceptar el malestar. Creo que es la base de casi cualquier proceso terapéutico. ¿Estás jodido? Ábrele la puerta a ese malestar porque te está hablando de cosas, te está indicando cosas, te está incomodando para que movilices recursos a tu alrededor. Sobre la ansiedad, por ejemplo, que se habla mucho, ¿no? Hay mucha psicoeducación sobre la ansiedad. Hoy en día, bueno, habrá mucha gente que aún no lo sepa, ¿no? Pero hay mucha gente que ya sabe que la ansiedad es una respuesta natural, que sirve para huir de los peligros, ¿no? Que si te encuentras un león delante te da un pico de ansiedad porque necesitas huir de un depredador, etcétera, etcétera. Entonces, saber eso es súper interesante porque ya te permite entender que el malestar, aunque lo sientas, no es tu enemigo per se. Está ahí indicándote que hay algo que no funciona. Lo que pasa es que los problemas psicológicos normalmente te indican que algo no funciona de manera muy desbordante y a lo mejor un poco descontextualizada, ¿no? Es decir, no necesito sentir el pico de ansiedad igual que cuando veo un león que cuando voy a hacer un examen, ¿no? Entonces, aceptar ese malestar y saber que forma parte de un proceso emocional necesario para reajustar lo que está pasando a mi alrededor y que me sirve para movilizar recursos es el primer paso, diría, de cualquier proceso terapéutico. Y del duelo también, porque el duelo tiene la particularidad de que yo, cuando trabajo el duelo, no quiero que te deje de doler lo que ha pasado. Quiero que aprendas a vivir con ese dolor, quiero que le hagas un espacio a ese dolor y que no te moleste demasiado, que no sea incapacitante. Eso es lo que pretendo, ¿no? Entonces, si ya parto de esa idea, la gente viene a consulta queriéndose quitar el dolor de encima, como cuando te duele la cabeza, ¿no? Imagínate que te dijeran, no, no, deja que te duela un poquito la cabeza a un ladito y el resto, y así puedes seguir con tu vida sin que te moleste demasiado. Es que es un cambio de paradigma muy grande. Entonces, lo primero para mí es eso, aceptar y asumir ese malestar. Y se me ocurre, por ejemplo, ¿qué no habría que hacer? En un proceso de duelo, bueno, pues primero lo contrario, no asumir ese malestar, por supuesto. Y yo creo que aislarse es un problema también. Fíjate, te diría, no hablar de la pérdida es un problema, depende del momento. Para algunas personas será una estrategia de afrontamiento válida el no sacar el tema y que no sea redundante y tal, ¿no? Llega un momento en el que creo que es importante porque hablarlo lo hace real también. Y no sé si has tenido alguna ruptura, pero a mí me ha pasado, por ejemplo, que cuanto más hablaba de mi ruptura, más asumía lo que había pasado, ¿no? Y eso me servía. Pero antes que hablarlo o no hablarlo, te diría no aislarse porque el apoyo y la compañía de los demás no lo es todo, pero desde luego es muy importante. Es muy, muy importante que te cuiden, que sepan acompañarte, que estén a tu lado. No aislarse, aceptar el malestar, saber que va a doler rodearte de gente buena, poder hablar del tema si lo necesitas. Todo eso creo que es una buena opción. Ya, y o sea, en el proceso también los psicólogos habláis de cuando durante un proceso de duelo ya parece que ves la luz al final del túnel, está lo que llamáis las punzadas del duelo. Sí. ¿Qué sería eso? Pues mira, el duelo, fíjate, hay gente que lo compara mucho con la depresión porque es un proceso parecido en algún sentido porque hay mucha tristeza, porque hay un dolor muy incapacitante, porque se pierde la esperanza muchas veces, ¿no? Y se parece en algún sentido. Lo que diferencia a la depresión del duelo es que el duelo se vive por oleadas, es decir, no estás triste todo el rato, todos los días, ¿no? Con la depresión tampoco es estrictamente necesario estar mal todo el tiempo, ¿no? Pero es la principal diferencia, ¿no? La que más, la más importante. En el duelo el dolor viene por oleadas porque hay momentos incluso del propio día que estás muy bien y momentos que estás peor o semanas o días o lo que sea. Y la punzada del duelo es un poco cuando te viene la oleada del malestar, ¿no? Es verdad que... O sea, entiendo que es cuando estás bien y de repente te viene el malestar. Exacto, exacto. Y la particularidad de la punzada es que te puede venir incluso habiendo superado el duelo. Porque esto es una cosa maravillosa que ocurre con los procesos de duelo, que la gente se cree que superarlo es que no vuelva a doler, ¿no? Y a veces es como, bueno, ¿cómo no te va a doler la muerte de una madre? Ya, eso te iba a preguntar porque el... Es que yo creo que el duelo nunca se termina de superar, ¿no? Depende de lo que entendamos por superar. Para mí superar el duelo es vivir con ese dolor, que no sea incapacitante. Claro, que el duelo va a permanecer. Quiero decir, aprendes a vivir con ello, como hablábamos anteriormente. Eso es. Y la punzada entonces es ese momento de conexión con la tristeza, ¿no? El día del cumpleaños de esta persona que ha fallecido. Punzadita de duelo. Ostras, conectas con la pérdida, claro que sí. Y luego el resto del año puedes estar bastante bien. ¿Qué es normal entonces tener esas emociones contradictorias? No solo es normal, sino que es necesario. Porque sería antinatural no vivirlo así. Imagínate que no te doliera la pérdida de algo importante para ti. Es que no trabajarías por sostenerlo, por no perderlo. Quiero decir, si no te duele perder una pareja, no trabajas cada día por mantener una pareja en condiciones, de forma saludable. Entonces es lógico y natural que te duela. Ya, hablabas antes sobre, por ejemplo, cerca del cumpleaños de alguna persona que haya fallecido cercana a ti. ¿Qué ayuda a las personas que están viviendo un duelo a prepararse para momentos como, por ejemplo, Navidad, que sabes que vas a estar un poco más vulnerable, que vas a echar de menos a... Te vas a sentar en la mesa y vas a ver que no está, yo que sé, tu abuela que falleció, no sé cuándo. Mira, yo lo trabajo desde darle la oportunidad de darle espacio a esa ausencia en ese día. Creo que es antinatural querer pasar por la Navidad sin pensar en quién falta. O por el cumpleaños sin acordarte o sin darle espacio a eso. Creo que es importante primero darle espacio. Darle espacio significa que seguramente lo vaya a pasar mal, vaya a estar triste o vaya a llorar. Pero también significa darle un sentido a la experiencia. Es decir, creo que no tiene mucho sentido pasar por alto momentos en los que lo normal es conectar con la ausencia. Entonces, si no pasamos por alto, le damos más sentido a la experiencia emocional que estamos viviendo. Y la coherencia es muy importante para el ser humano. Es de lo más importante. Sentir coherencia, sentir que tenemos control, es como de lo más importante. Y de ahí vienen todos los mecanismos de defensa que echamos para adelante. Entonces, para fechas señaladas, a veces soy un poco redundante, pero es que es muy importante. Primero, aceptar que va a doler, que me voy a acordar, que me va a tocar la punzadita de duelo. Y darle un espacio de la manera en la que tú lo necesites o la familia lo necesite. Yo creo que en Navidad a veces es interesante ver fotos de esa persona, recordar anécdotas todos juntos, reír, llorar, abrazarse, acordarse de él o de ella, tenerle presente. O sea, no hacer como que nunca ha existido. Es que eso no tiene ningún sentido. Darle espacio. ¿Y tú crees que eso alivia? Sí que alivia, sí. Porque en realidad lo que alivia es que las personas luchamos todo el rato contra el malestar. O sea, estamos luchando constantemente contra sentir malestar. Y como el malestar a veces es muy inevitable, lo que alivia es poder darle espacio a ese malestar para no estar constantemente luchando contra algo que está aquí a mi espalda, que me está echando el aliento. Es decir, no puedo escapar de él, ¿no? Entonces, ir corriendo delante del malestar constantemente no tiene sentido. Lo que alivia es poder sentarte y darle ese espacio y decir, ok, esto llega, se pasa, se siente y se marcha. Es que funciona así. O sea, que sí, sí, te diría que sí alivia. Y hablando de preparación para algo que va a ocurrir, por ejemplo, se me ocurre también cómo se prepara una persona cuando sabe que la muerte de un familiar o de alguien cercano va a ocurrir. Y se sabe al 100%. Pues mira, atendiendo a las necesidades que tenga esa persona. ¿Qué necesitas? ¿Pasar tiempo con la persona que se va? Pasa tiempo. ¿Hablar sobre lo que te está pasando? Háblalo. ¿Necesitas despedirte? ¿Necesitas arreglar cosas antes de que suceda? Hazlo. ¿Necesitas información sobre el proceso de la enfermedad? ¿Sobre qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Entonces, infórmate, entérate de lo que está por venir. Creo que eso es muy importante para elaborar ese duelo anticipado. Que al final de lo que estamos hablando es de empezar a aceptar la ausencia antes de que ocurra de manera física. O sea, que el duelo puede existir antes de que ocurra la pérdida. Desde luego. ¿Cuántas parejas conoces tú que pasan un año fatality hasta que rompen del todo? Hay un duelo anticipado como una casa, ¿no? Ya, que sabes qué va a ocurrir. Que estás esperando que suceda, pero haciendo como que no va a suceder, ¿no? Entonces, creo que es útil atender a la necesidad de cada uno y escucharnos y apoyarnos, claro. Ya, yo también me pongo como en la piel del psicólogo y es como justo lo contrario. Si de repente te viene alguien a terapia porque ha tenido la muerte de un familiar o de un ser querido, una muerte repentina. ¿Cómo se empieza a tratar eso? Bueno, primero atendiendo al contexto particular de esa persona, porque como hemos dicho al principio, no todo duelo es igual a otro. Pero desde el mismo lugar que cualquier otro duelo en un proceso que está empezando a desactivarse, ¿no? Es decir, si al principio... Yo creo que lo primero es evaluar en qué momento del duelo se encuentra. Estás en un momento de shock inicial, estás en un momento de negación, no asumes lo que ha pasado. Entonces, hay que trabajar eso, hay que desbloquear eso. Estás en un proceso donde estás canalizando toda esa emocionalidad desde el enfado, desde la ira, desde la mala gestión emocional. Entonces, hay que regular emocionalmente. Estás en la tristeza, tengo que trabajar que le des hueco a esa tristeza, ¿no? A ese malestar. Depende un poco del momento vital del proceso de duelo. Pero básicamente es atender al contexto particular y a lo que necesita la persona que tienes delante con respecto a lo que le está pasando. Ya. ¿Y ahí así alguna historia que a ti te haya marcado con algún paciente que puedas contar relacionada con esto? Bueno, sí. Bueno, sí. Es que trabajo muchos duelos, claro. Tengo mucho paciente que viene por eso. Recuerdo un chico que tenía un proceso de duelo de un padre. Que había tenido una adicción el padre y había muerto a causa de la adicción. Por lo tanto, ya venía con mucha culpa. Porque como hijo que había vivido esa adicción del padre, que no había podido detenerla, que no había podido redirigirla para que no ocurriese, ¿no? Esa sensación de podría haberlo evitado. Y encima también venía de una situación familiar, de un contexto familiar terrible, donde no había ningún tipo de apoyo. Había una invalidación total y absoluta. Y donde parecía que se encontraba solo viviendo ese proceso de duelo. Y no era solo el duelo de este padre fallecido. Era el duelo de una madre que no se ocupaba, que no estaba para atender las necesidades de ese hijo. Era un duelo de un hermano que estaba viviendo el duelo del padre desde un lugar totalmente diferente. Por lo tanto, no podían compartir ese camino de la mano. Porque uno necesitaba unas cosas y otro otras, ¿no? Y lo recuerdo con cariño porque fue un proceso durísimo. Que yo recuerdo que él llegó el primer día y me dijo, eres mi último cartucho. Y me asusté porque pensé, ¿antes qué estamos? O sea, ya había pasado por otros procesos terapéuticos y tal. Y fue un proceso muy complicado, pero fue creo que el alta más sabrosa que he dado yo en toda mi carrera. Una corta, porque fue precioso poder ver cómo esa persona tiraba para adelante y desde otro lugar totalmente diferente. Habiendo perdido lastre y aceptando lo que había sucedido. Y aceptando ese dolor que tanta frustración le generaba al principio. Fue un proceso precioso. Total. ¿Y sabes qué? Ese momento de dar el alta después de pasar por todo. Eso es otro duelo. Claro, el tener que despedirte de un paciente y que él se despida de ti. Eso es otro proceso de duelo. Pero ¿sabes qué pasó? Que como 6-7 meses después me pidió cita otra vez. Y pensé, qué pena. Vamos, qué pena no. Pero pensé, ojalá le hubiese durado más, ¿sabes? A ver qué ha pasado, ¿no? Y venía con una punzada de duelo. Y venía muy asustado. Y le dije, ¿es punzadita de duelo? Lo explicamos, lo trabajamos, le dimos el espacio. Y ya está. Y no necesito más. Volvió un día. Supo que lo que sentía era normal. Supo que no había dado marcha atrás. Porque esto es otra particularidad de las punzadas del duelo. Que te viene y dices, todavía no lo he superado. Todo lo que he recorrido ya no ha servido de nada. Es mentira. O sea, tomo conciencia de que estaba donde tenía que estar. Experimentando lo que le correspondía experimentar. Y tiramos para adelante. Ya ves. A mí también, ¿sabes? Lo que me raya muchísimo y lo pienso con frecuencia. Es como un miedo frecuente que tengo. Que hablándolo con más gente es como súper frecuente que la gente lo tenga. Es como pienso todo el rato que va a morir gente a mi alrededor. O sea, tengo un miedo increíble. Pero hasta el punto de, igual yo estoy súper feliz de la vida. Y de repente me viene el pensamiento de, no estoy tan feliz que igual el día de mañana se muere X. Bueno, igual, ¿no? Seguro. Sí, pero me refiero. Que como, ¿sabes? Es como el mayor miedo. ¿Y cuánto dura ese miedo? Pues hasta que se me olvida. Un rato. ¿Un ratito? Sí. Entonces no es un problema, ¿no? No te incapacita. Sí, porque me viene muy frecuentemente. Sí, dirías que te condiciona. Sí, total. Y por ejemplo, ¿qué es lo que te produce ese video? De repente es terapia. De repente es terapia televisada. No, pero me interesa saber para darte una opinión o una respuesta que te sirva, ¿no? Quiero decir, ¿qué haces? ¿Mandas un mensaje de te quiero mucho, no te quiero perder? No. O simplemente te acuestas en la cama y... Sí, y lloro y ya se me pasa. Ok. Y esto me has dicho antes que lo hablabas mucho con tu psicóloga. Y mis amigos y mi psicóloga también, sí, claro. Yo creo que es normal tener ese miedo porque primero va a suceder. Es que es la única garantía que tenemos en la vida, que nos morimos. Entonces, fíjate qué curioso, que nos da miedo, lo único que sabemos que es seguro. Ya. Es una paradoja, pero es que es normal. Porque no sabemos lo que hay después de la muerte, porque no sabemos si duele o no duele, porque tampoco sabemos cómo vamos a afrontar la pérdida de quien está a nuestro alrededor, porque pensamos que es insuperable o no vamos a poder seguir sin esa persona. A veces lo pensamos también con las parejas. Es que sin ti me moriría. Y se siente de verdad. Pero la gracia es que es mentira. Que luego lo dejas o luego se muere no sé quién. Y uno sigue. Uno sigue para adelante con su dolor y con lo que le haga falta. Ya, es que ahora hablando contigo pienso, mi duelo ya ha comenzado. Voy a vivir en un duelo toda la vida de algo que no ha ocurrido. No sé si sería un duelo esto que me defines. Pero si te condicionara mucho la vida, si de repente tus decisiones vitales en el día a día dependiesen o fueran consecuencia de ese miedo a la muerte, entonces estaríamos ante una especie de duelo anticipado, complejo. No sé cómo catalogarlo, pero sería materia de terapia, desde luego. Pero no creo que lo sea lo que me cuentas. Ya, porque yo también pienso sobre todo en esa llamada, ¿no? De repente te llaman inesperadamente y te dicen, se ha muerto alguien. ¿Cómo gestionas eso? Yo creo que no sabría gestionarlo. Tu cuerpo sabrá qué hacer. Quiero decir, si te bloquea es porque en ese momento el impacto es muy fuerte. Y entonces no puedes soportar esa noticia. Si te activa y de repente te movilizas y coges el teléfono y coges el coche y vas a no sé dónde y tal, pues es porque realmente no hay una asunción de lo que está pasando y solo puedes entender la urgencia del momento. Tu cuerpo sabrá lo que hacer. Y si reacciona de una forma desmedida, entonces necesitaremos que alguien sostenga eso, ¿no? Pero creo que el problema de estos miedos de los que me hablas es la incertidumbre. El no saber cómo va a suceder aquello que estoy temiendo que suceda. ¿Cómo reaccionaré ante una llamada como esa? ¿O cómo será la vida sin esta persona? Es la incertidumbre de no saber. Para mí la moraleja que he aprendido siendo psicólogo es que encuentras la manera. Y eso no quiere decir que no duela, que no moleste, que no se sufra. Pero al final es encontrar una manera de sostener eso. A veces no es fácil, a veces necesitas ayuda, ¿eh? Tampoco quiero decir que esto es jauja y que al final no. Pero me ha agarrado mucho a esa esperanza. O sea, estaba pensando mientras me hacías esta segunda pregunta con respecto a la anterior. Cuando te da tanto miedo la muerte de la gente a tu alrededor, ¿qué es lo que te preocupa en realidad? ¿Que se vayan y no poder despedirte? ¿Que se vayan y no saber cómo vivir sin ellos? Pues también pienso, por ejemplo, cuando discuto con, te pongo un ejemplo, mi madre. Digo, madre mía, ahora estoy enfadado con mi madre y de repente se muere ella o me muero yo. Y nuestra última conversación ha sido una discusión. Bueno, es que yo creo primero que hay que desdramatizar un poco este tipo de circunstancias porque efectivamente podría suceder y no es culpa de nadie. Y como la muerte llega en cualquier momento, es verdad que nos podría servir esta certidumbre de la muerte como un motor para tener relaciones saludables, para no dejar nada por decir, para solucionar los conflictos cuando debemos. Pero tampoco podemos vivir de una manera antinatural. Es decir, si tú discutes con tu madre, a lo mejor tú necesitas seis horas para autorregularte y en esas seis horas no puedes volver a hablar con ella porque es lo que tú estás necesitando para volver a estar en un estado normal y poder entender qué es lo que ha pasado, verlo desde otra perspectiva, pedir disculpas o disculparla. Entonces, como no podemos vivir de espaldas a esto que sucede, que es súper natural que te suceda, hay que darle normalidad a que de repente en ese tramo de seis horas pueda pasar eso, que es poco probable pero es verdad que pasa y pasa mucho. Entonces, realmente creo que los miedos detrás de todo eso es la incertidumbre de cómo, qué espacio le doy a esto que me ha pasado y darle naturalidad a entender que forma parte un poco de los procesos naturales que vivimos, creo que es muy importante para no sufrirlo demasiado y utilizar esos miedos como aliados. Es decir, si tanto miedo te da perder a tu madre como nos daría cualquiera, aprovecha y en los momentos en los que te sientas lejos de ella o donde discutas o donde digas una mala palabra, aprovecha para recular, aprovecha para pedir disculpas, para aprovechar un viaje que te ofrece y que a lo mejor es una buena oportunidad para pasar tiempo con ella, para construir un recuerdo con ella, que nos sirva de inspiración para eso. Y volviendo a la pregunta de atrás, algo relacionado, no sé si estarás de acuerdo conmigo pero lo de que me decías de que en ese momento en el de, por ejemplo, te llamo y te dices, ha muerto X, tu cuerpo decide cómo actuar. No sé si estás de acuerdo conmigo pero creo que también como afecta quizá la opinión externa de realmente estaré a la altura, ver a la gente que me duele, realmente lloraré. En ese primer instante creo que es más una reacción muy primitiva y muy visceral donde no entra la razón, o sea, no entra ese proceso de que entren pues las expectativas propias y ajenas. En este primer instante, en el proceso posterior de duelo, absolutamente entran las expectativas ajenas y propias. Hay muchos duelos invisibilizados o duelos tapados que lo son por cumplir el rol que se supone que te pertenece. Por ejemplo, el de gestionar a nivel burocrático lo que ha sucedido, o el de cuidar a los que se quedan huérfanos de los cuidados de la persona que se va, o el de ocupar el espacio de la persona que se va muchas veces. Es un patriarca, imagínate, que fallece. Y ahí hay una reestructuración de roles y la expectativa de quién debo ocuparse ahora de llevar el peso de la familia, por ejemplo, me pesa, valga la redundancia y tengo que ocupar yo ese espacio. Entonces sí, la expectativa está ahí haciendo peso, desde luego. ¿Y por qué, por ejemplo, tú, cómo de bien crees que le viene a una persona lo de sentarse en un tanatorio a esperar a que venga la gente a darle el pésame? Me encanta que me hagas esta pregunta porque, ya lo he dicho muchas veces, todos mis amigos y toda mi familia saben que no quiero tanatorios para cuando yo me muera y que no quiero nada de eso porque a mí personalmente este tipo de liturgias no me atraen en absoluto. Creo que es girar en torno a un momento de dolor en el que se espera de ti una posición muy antinatural porque es estar fuera de casa 20 horas recibiendo a gente que a veces ni conoces desde el dolor, desde la pena, con un ambiente... Literal. Serio. Imagino que en ese momento, bueno, imagino, no lo sé, lo último que quieres es que venga tu vecina Juana a darte dos pesos conmina Juana. Igual podrías traerme en mi casa tranquilamente. Podrías traerme unas croquetas pasamañana y me solucionas más que venir a darme el pésame. Fuera de bromas. Es verdad, en momentos como esos a veces lo que hacen falta son los cuidados alrededor, el hacer la comida, el que te limpien, todo eso. A mí personalmente no me gusta, pero la particularidad de las liturgias es que cada uno tiene la suya para que le sirva en el proceso de duelo. Yo pienso que para una muerte cercana, por las experiencias que he vivido, creo que lo que me nutre es estar rodeado de poquita gente, de gente que me quiere mucho, tranquilo en casa, va a ser posible, y decidir yo los tiempos, ¿no? Con quién hablo, de qué hablo y cuándo hablo, ¿no? O cuándo respondo un mensaje o lo que sea. Eso es para mí, pero igual hay otra persona a la que poder estar en un lugar velando el cuerpo de su fallecido es muy importante. Yo creo que no querría estar cerca del cadáver de nadie durante diez horas, pero es que hay gente para la que es útil. Entonces, creo que es importante también respetar eso. Creo que nosotros, cuando el duelo no es nuestro y cuando acompañamos en el duelo, hay que estar a la altura del duelo de otra persona es acompañarle según las necesidades. A mí no me gustan los sanatorios, pero si mi amiga está en el sanatorio despidiendo a su madre y me necesita, yo voy a estar allí el tiempo que me haga falta. Pero yo, para mí, lo que quiero es que mis amigos y mi familia organizen una comida y se tiren toda la tarde de sobremesa recordándome, viendo mis fotos, mis vídeos y escuchando la música que me gustaba. Yo quiero ese tipo de sanatorio para cuando yo me vaya, que es absurdo porque yo no voy a estar, pero bueno. Ya, total. Y volviendo a lo de la opinión externa, creo que aquí también, por ejemplo, está lo de oye, pues no se la veía tan mal. Claro, ¿tengo que estar mal o tengo que estar bien? Porque si no, no te duele. Efectivamente. Claro, el duelo, hay mucha gente que pregunta, ¿pero duele siempre? Bueno, es que a veces toma otras formas. O sea, lo normal es que sientas malestar. Igual no es un dolor profundo, igual no es una tristeza profunda, pero es ese proceso de incomodidad, de reajuste, como te decía al principio. Y es que hay mucha, mucha, mucha invalidación. Pero ¿sabes lo que estoy pensando? Que también ocurre al contrario, ¿eh? Tengo pacientes de duelo gestacional que son mujeres que han perdido a su bebé o en la gestación o durante el parto o justo después del parto. Y este duelo es un duelo muy invisibilizado porque hay gente que considera, bueno, no lo conociste, ¿sabes? Lo perdiste a los seis meses, que sí, que es muy tarde, pero no contabas con él. Y es como, no, no, perdona. Todo lo contrario. Primero ya estaba dentro de mí, ¿no? Primero ya forma parte de mí. Y segundo, en un embarazo, vamos, lo que hay es una expectativa todo el rato. Primero de preparar todo para cuando esté esa persona y luego de imaginar, de poner un nombre, de que te digan si viene con un sexo o con otro sexo, que eso luego tiene unas implicaciones sociales a nivel de género. Nos guste más o nos guste menos, pero es así, ¿no? Entonces hay una expectativa gigantesca. Y es un duelo muy invisibilizado y no es, deberías estar más triste. Ahí es, no deberías estar triste porque no es tan grave como que se te muera un hijo que haya nacido. Y es el duelo igual. Ya, total, me gusta el ejemplo que me has puesto. También lo veo como el trauma. Ya no es perder a una persona, sino que si te queda un trauma relacionado con la maternidad. Increíble, imagino. Es posible. No siempre, pero es posible. Pero desde luego eso también se trabaja. Y vamos, se puede volver a ser madre después de una experiencia como esa. Y se puede decidir no volver a serlo si no estás para eso. Y cuando la pérdida ocurre, ¿debo ir a terapia? Siempre. Siempre no, si lo necesitas. Ahora, ¿cómo conecto con la necesidad? ¿Cómo sé que lo necesito? Pues yo creo que en un momento en el que el malestar es muy desbordante, es muy incapacitante. O lo es durante mucho tiempo, durante demasiado tiempo. Pero este es otro melón. ¿Cuánto es demasiado tiempo? Porque por el manual diagnóstico de trastornos mentales, hablamos de un duelo complejo, complicado, patológico, como a los dos años. Año y medio o dos años. Ostras, pero es que yo creo... Quiero decir, ¿hay duración específica de esto es lo que dura? Hay una duración que se han inventado unos señores para decir, a partir de aquí está bien y a partir de aquí tiene usted que ir a terapia y tomar medicación. Que es el negocio de las farmacéuticas y de los psiquiatras. Un beso a todos los psiquiatras de mi parte. Pero no hay psiquiatras buenos. Pero quiero decir que en los problemas psicológicos hay una variabilidad inmensa. Y cada uno vive su propio proceso por su propio contexto, dependiendo de su propio contexto. Entonces, como no hay dos duelos iguales, habrá un duelo de año y medio que podamos considerarlo complejo porque tiene unas implicaciones demasiado fuertes en la vida de la persona y le condiciona muchísimo negativamente. Y habrá otras personas con un duelo de dos, tres años con el que sobreviven. Y no lo podemos considerar complejo solo porque dure dos años. ¿Y dónde se encuentra la esperanza después de vivir algo así? ¿Dónde la tenías antes? Pues en esa persona que ya no está. Seguramente no. Seguramente no solo en esa persona. Puede ser, y te compro, que me digas, pues la tenía en lo que significaba mi vínculo con esa persona. Porque era mi proyecto vital. Imagínate que muero una pareja, ¿no? Era mi proyecto vital. Quería formar una familia. O he formado una familia y ahora no sé cómo sostener esto sin este pilar en mi vida. Vale, pero ¿qué significa toda esa esperanza que depositabas en el vínculo? Es decir, ¿qué espacio ocupaba en tu vida realmente? ¿Era compañía? ¿Era, no sé, era educar a los hijos? ¿Era intimidad? ¿Era un apego seguro? ¿Una figura de apego importante? Ok, pues vamos a reconfigurar todo eso para que tus necesidades básicas se satisfagan en otros lugares. Y será de otra manera. Y nunca se sentirá igual. Y siempre no traerás la ausencia. Pero la esperanza no solo está en las personas. Está en lo que significa mi vínculo con las personas. Y en lo que me aporta eso. Y eso no es que se pueda buscar en otro sitio y ya está. Porque no se trata de sustituir nada. Se trata de poder seguir satisfaciendo mis necesidades básicas de otra manera o en otros lugares. Por ponerte un ejemplo un poco más frívolo, pero que creo que se va a entender muy bien. A que tú no le dirías a alguien que ha roto con su pareja que soltero no puede ser feliz, por ejemplo. O no puede estar bien. Yo creo que todo el mundo sabemos que tanto en pareja como estando solteros podemos estar bien. Y es lícito estar soltero y querer tener pareja. Pero tener ese deseo, quiero decir. Pero creo que nadie se atrevería a decir, y si se atreven, creo que están muy equivocados. Que no podemos estar bien, ¿no? ¿Y qué está pasando ahí? Pues que todas las necesidades que me satisfacía mi vínculo sentimental, en la soltería me las he tenido que buscar en otros lugares y de otras formas. Y puedo sobrevivir de otra manera, ¿no? Entonces, con los duelos pasa... Bueno, es que eso es un duelo también, ¿no? Porque con los duelos pasa exactamente lo mismo. Buscar fuera la esperanza. Guía. Y en ese momento, imagino que también es como súper agobiante pensar dónde está esa persona. Podría ser muy agobiante, claro. Es algo que yo nunca me he planteado. Tengo que reconocerte. Porque no tengo ese tipo de espiritualidad, ¿no? De pensar que pueda existir una vida después o en qué se ha transformado, si es que se ha transformado en algo, ¿no? Pero es verdad que hay gente que necesita darle un sentido en ese sentido, valga la redundancia. Quiero decir, hay gente que tiene esa espiritualidad o que es católica y que necesita que haya un relato sobre qué es lo que ha pasado con el alma de esa persona, con la identidad de esa persona, en qué se ha transformado. Creo que si tienes esa espiritualidad desde el abordaje terapéutico puede ser interesante poderle darle una narrativa a eso. Que se ajuste a tus experiencias y a tus vivencias y a tus creencias. Y cuando no hay espiritualidad creo que es importante darle sentido, el sentido más orgánico y biológico que tiene la muerte, ¿no? Que es explicar lo que realmente pasa y también asumir e integrar lo que no sabemos. Quiero decir, lo que no sabemos y asumir que no lo podemos saber, ¿no? Que no nos queda otra que quedarnos con esa duda de, bueno, pues es que nadie sabe a ciencia cierta lo que pasa después. Vivir con el duelo muchas veces es vivir con esa incertidumbre. Ya, total. Y es normal, joder, odio decir es normal, es frecuente olvidar, por ejemplo, la voz de esa persona. Porque a mí me pasa, por ejemplo, con mis abuelos, no me acuerdo de su voz. ¿Y qué te hace sentir eso? Pues tristeza. Porque para ti, ¿qué significaría poder recordar cómo hablaban, por ejemplo? No lo sé, pero me parece como súper triste no poder recordar ni su voz. Bueno, igual responde al proceso natural de la experiencia que has vivido. Quiero decir, si hace tiempo que pasó, si eras muy pequeño, no tenías las herramientas para registrar memorias como las tienes ahora, no has vivido suficiente tiempo con esas personas como para integrar del todo. Estas preguntas que te hago cuando me preguntas no es por hacerte terapia. Sí, sí, no, total. Es por darte una respuesta que sea útil para ti porque es que a lo mejor no te hace falta realmente para recordarles, para sentirles, para tenerles presente. A lo mejor no te hace falta recordar cómo era su voz. Y entiendo tu frustración, ¿eh? Entiendo que digas, ay, qué rabia. Y lo entiendo porque yo mismo a mí me pasa, por ejemplo, el duelo por mascota, que es otro melón también que, ¿no? Sí. Pero a mí me pasa, yo perdí a dos perros hace no demasiado tiempo, bueno, ya hace tiempo, pero, y evoco muchas veces el tacto y el olor, lo hago activamente, lo evoco activamente porque no quiero perderlo. Porque, bueno, porque me acerca un poco a ese vínculo. Pero sé que va a suceder porque cuando tenga 70, si es que llego, no creo que me acuerde de cómo olía a mi perro Jazz, la verdad, le tendré que dar un significado diferente al recuerdo y traerlo a mí desde otro lugar, no desde su olor, por ejemplo. Ya, totalmente. Pero es eso, es frecuente, le suele pasar a la gente. Sí, sí, puede serlo. Puede serlo, pero en dos sentidos. Puede serlo por el shock, ¿no? Por, por, no me gusta utilizar la palabra trauma cuando hablo de duelo porque el trauma está asociado a algo extraordinario y el duelo es un proceso natural, ¿no? Pero entiéndeme, el impacto emocional que supone un proceso de duelo puede ocasionar que de repente pierdas memorias relacionadas con esa pérdida, ¿no? Y eso no es que sea patológico, pero responde a una reacción y a un mecanismo de defensa X, no vamos a entrar en detalles, pero quiero decir que es una consecuencia, digamos, de la reacción emocional a lo que estás viviendo, ¿no? Y otra cosa es que con el paso del tiempo y con la distancia emocional se pierdan detalles. Son procesos diferentes, creo. Pero sí, sí puede ser frecuente, claro. Ya, total. Y, por ejemplo, ¿es normal tampoco? Joder con es normal. ¿Es frecuente, por ejemplo, perder la concentración en un proceso de duelo? Es frecuente y es normal y muchas veces la concentración y toda clase de emocionalidad diversa que puedas vivir. Cuando viene gente en duelo a consulta siempre les digo, estás viviendo lo que necesitas vivir, lo que necesitas experimentar para transitar este momento de tu vida. Es lo que te toca vivir y lo que necesitas vivir en algún sentido. Entonces, si no te puedes concentrar, si sientes mucha culpa, si lo que sea, es que responde a la reacción natural. Vamos a trabajar en regular eso y en que no te sea demasiado frustrante no poder concentrarte o que puedas sostener esa culpa o la emoción que sientas, ¿no? Vamos a trabajarlo, vamos a regularlo, vamos a intentar ajustarlo para que no sea incapacitante. Pero hay que saber que es natural. Y como es natural, tienes que dejar vivirlo, ¿no? Y tienes que darle ese espacio. ¿Y cuál es el mensaje que podría ayudar a una persona que está pasando por un proceso de duelo ahora mismo? Muchos y a la vez pocos, quiero decir. Hay pocas cosas que le puedan servir a alguien en un proceso de duelo, que le puedan servir al menos a corto plazo para transitarlo mejor. Yo creo que no es una cuestión de mensajes. Creo que es una cuestión de acciones. ¿O qué le dirías tú a una persona que está pasando por un proceso de duelo? Le diría, ¿qué necesitas? Creo que es una cuestión de acciones. ¿Qué necesitas? ¿Hablar del tema? Pues hablarme. ¿Llamarme a las 3 de la mañana? Llámame. ¿Necesitas evadirte? ¿Pasar una tarde sin pensar en el tema? Te voy a entretener. ¿Necesitas que te haga de comer? ¿Necesitas que te acompañe? ¿Necesitas ir al cementerio? ¿Ir solo? ¿Ir acompañado? Si quieres ir solo, te dejaré que vayas solo. Si quieres ir acompañado, estaré contigo. Es decir, le preguntaría qué necesita. Y me intentaría ajustar a eso que necesite. Creo que es más una cuestión de cómo estás acompañando que de qué dices en el acompañamiento. Te puedo decir qué no decir. ¿Y qué no decir? Pues todo lo que sea invalidar. Invalidar la experiencia. Ya va a pasar. Bueno, sí, pero no está pasando. Quiero decir, ahora lo siento. Entonces da igual que ya vaya a pasar. Ahora lo siento. O no es para tanto. O tienes que ser fuerte. Eso es horrible. Se nos lo dicen muchísimo, ¿no? O tienes que ser fuerte por no sé quién. O a él le habría gustado que no sé cuánto. Ostras, no me cargues con ese peso ahora. Quiero decir, necesito que estés conmigo. Que me digas que lo que siento es normal. Que llore en tu hombro. Que estás ahí para lo que necesites. Solo necesito eso. No necesito que me invalides todo el rato. Totalmente. Yo estoy leyendo ahora un libro de Milena Busquets, que se llama Esto también pasará, que tiene una frase, bueno, la voy a leer para no equivocarme, que es El dolor y la pena pasan como pasan la euforia y la felicidad. Me parece como súper interesante cerrar este tema con esto. ¿Qué te parece esta...? Que es muy cierta. Las emociones son pasajeras. A veces en terapia utilizamos, bueno, la metáfora del tren para hablar de los pensamientos, ¿no? Que es como estar en una estación de tren y ver al tren llegar, pararse, esperar un rato y marcharse. Y uno decide, de algún modo, si se sube a ese tren o no. No es tan fácil en la vida real, ojalá lo fuera. Pero plantearlo desde ese lugar es muy interesante porque entiendes que el pensamiento es algo pasajero, con lo que no me tengo por qué identificar, por ejemplo, lo puedo pensar pero no me define. No es algo que está dentro de mí, sino es algo que puedo ver con distancia, ¿no? Desde fuera. Y con las emociones pasa igual. También son transitables, también son pasajeras en muchos casos. Y son las que me permiten darle sentido a lo que estoy viviendo. Y a veces serán más agradables y otras menos agradables. Totalmente cierto. Qué guay. Me ha gustado un montón traerte. Jo, qué guay. De verdad que lo que decíamos al principio me parece súper interesante y súper necesario porque es un proceso por el que o hemos pasado o vamos a pasar todo el mundo. Total. Y creo que lo que has contado puede ayudar a mucha gente. Y estoy súper orgulloso de haber hecho este programa contigo. Qué guay. Pues vale, hablo un montón. A mí me hace mucha ilusión. ¿Te da menos miedo que me muera? Que si me da menos miedo que te... Sí. Ya no te voy a dar la muerte. Para finalizar, tenemos una sección que no tiene nada que ver con el tema. Vale. Y igual chirría un poco, pero te la tengo que hacer porque... No pasa nada, que la gente le da el pausa un minutito y ya está. Porque tú también tienes un podcast de Grúpete de Noche. Sí. Y también habéis ahí sí como de cachondeo y tal. Sí, sí. Entretendimiento. La primera pregunta que hacemos es que cuál es tu cita más random, tu cita Tinder, tu cita romántica. Pues mira, lo conté en Grúpete de Noche, pero te lo cuento a ti también. En realidad no es mi cita más random, pero mi primera cita con mi pareja actual fue... Te lo voy a contar. Mi primera cita con mi fue una cita de amigos y lo conocí por TikTok. ¿En serio? Sí. Perdón, ¿vale? Ya has dicho, en serio, así como juzgándote, ¿no? No, no, pero lo que ocurrió es que yo divulgo cosas de psicología en redes y en TikTok tengo muchos seguidores y nunca miro quién me sigue ni nada, porque tampoco es como Instagram, ¿sabes? Que a lo mejor estás más pendiente. Y de repente un día, mira, no me preguntes por qué, pero me fijé en el nombre que salía y le di y era él. Y él divulga sobre medicina, porque es médico. Y entonces me pareció muy interesante y también me pareció muy guapo. Y le di a seguir de vuelta. Y resulta que vivíamos los dos en Sevilla. Oye, qué gracia, tal no sé cuánto. Quedaremos. Pero era como amigos, porque además yo tenía otra pareja muy larga además. O sea, que estaba súper consolidado en mi vida pasada. Entonces mi primera cita con él fue en plan amigos y a la tercera le dije, hay algo que no funciona aquí porque de repente quiero dejarlo todo e irme contigo. Y así fue. O sea, ¿tú tenías pareja en ese momento? Sí, señor. ¡Hala! Cuéntame más. Borra todo lo de tu vida, vamos a hablar de esto. Sí, José. No sé qué palabra utilizas y qué guay o... Bueno, es una anécdota desde luego, para contar. Fue un proceso muy duro porque era una pareja muy consolidada y que yo estaba muy bien y le quería y le quiero muchísimo. Pero de repente apareció alguien que lo nubló todo y dije, Dios mío, es por aquí. Ya, pero qué guay que te guiases por tus sentimientos porque hay gente que puede... no pasa nada, ¿sabes? Bueno, ¿qué te he estado contando toda esta hora? Que hay que escucharse, que hay que atender a la necesidad, que hay que darle espacio a todo eso. Pues eso fue lo que hice. Has cogido una cita para resumir todo lo que hemos hablado. ¿Has visto? Un duelo también. Y la siguiente pregunta es si has vivido alguna experiencia paranormal. Pues creo que no. Me encantaría contarte que sí. O sea, cuando era adolescente sí que estaba como más conectado con creer ciertas cosas. Y recuerdo que una vez fui a una casa abandonada y íbamos todos después del instituto y había una leyenda de que había un muerto ahí. Y una vez escuchamos no sé qué y tal. Con el paso del tiempo he ido como intelectualizando todo ese tipo de cosas que sentimos aquellos días. Y seguramente fueran un conjunto de casualidades y una predisposición muy grande. Bueno, pensémos que era algo paranormal. Vale, si quieres te lo cuento. Si quieres lo cuento, si te lo cuento como que vi un espíritu. Pero vaya, pero no. No, pero sí que soy muy intuitivo en realidad. Tengo un vídeo en el que explico que la intuición no existe. La gente me va a decir, oye, tú no decías que... Porque la intuición no deja de ser aprendizaje. O sea, lo que aprendes es poder anticipar cosas por tu aprendizaje. Pero sí que soy muy intuitivo y muchas veces puedo sentir que va a suceder algo y sucede. Lo que pasa es que no sé si estás notando que lo estoy intelectualizando. Quiero decir, hablo de aprendizaje, no hablo de un palpito y adivino cosas y no sé qué. Pero siempre digo de cachondeo con mis amigos que adivino cosas porque verdaderamente las siento y ocurren. ¿Y tú harías una ouija, por ejemplo? Estoy deseando que alguien haga una ouija conmigo. Yo también quiero. Pero ¿sabes que todo el mundo que lo ha hecho me ha dicho que no la haga? O sea, todo el mundo que conozco que ha hecho la ouija alguna vez me ha dicho no la hagas. Entonces pienso que realmente es peligroso. Tiene que serlo. ¿La hacemos? Vengo otro día y la hacemos. Vale, en directo. ¿En vídeo? Ostras, qué miedo. Ya, porque han venido varias personas también diciendo ¡Ay, nunca he vivido una pero quiero! Pues traemos un especial y para los que no hemos vivido es príncipe de amargar. Por favor, con un psicólogo. Que me está notando esto. Y pierdo todo el prestigio ya. Ya ves. Pero lo hago por ti. Ahora, para finalizar, la anterior invitada que fue Merche. Te dejo una pregunta aquí. A ver. ¿Tú sabes que Merche la nombramos en el último capítulo de Grupe T? ¿En serio? Bueno, que cuando salga esto no será el último, pero sí. ¿La leo? Sí, léela. ¿Eres más de tanga o de bragas barra calzoncillos de cuello alto? No me he puesto un tanga nunca. Y tampoco me atrae mucho para el otro. Entonces diría que soy de calzoncillo. Tanto de slip como de boxer. Elige uno. ¿Tienes de los dos? Tengo de los dos. A mí me... Fíjate que a mí me gusta el slip. Pero a mi chico prefiere el boxer y me lo pongo. O sea que... Vale, pues ahí lo llevas Merche. O no llevar, por ejemplo. Eso también es una... Ninguna opción. Oye, Merche. Antigua. Eso también es una opción. No, no, por favor. Vale, pues ve pensando la pregunta para la siguiente invitada. Vale. Y nada, ahora se la dejas. Y ahora sí que sí, para finalizar, todos los invitados... Perdón un momento. ¿Esto lo ha escrito ella? Lo ha escrito ella. ¿Y me lo puedo llevar? Sí, claro. Me lo voy a pegar en mi carpeta al lado de Virgen Maestro. La etiqueta de Merche. Si quieres puedes decir un consejo o un mensaje que le darías a tu yo del instituto. Esa es tu cámara. Es el momento drag race. Y lo tengo que hacer en mi lado de la cámara. Qué vergüenza. ¿No quieres? Puedes hacerlo como quieras. La gente lo hace implantando su speech, pero puedes contármelo a mí si no quieres. Yo solo te lo voy a contar a ti, para que me da un poco de... Fíjate que estoy todo el día hablando a las cámaras, pero bueno. Yo le diría que tenga paciencia, que va a ser amado. Porque yo pensaba que no me iban a querer, fíjate. Cuando era adolescente. Y le diría, ten paciencia, lo estás haciendo muy bien. Sigue siendo tú mismo, porque es lo que te va a diferenciar, es lo que te va a dar... Además, que me lo diría a mí, se lo diría a cualquier chaval o chavala. Te lo juro, ¿eh? Sigue siendo tú mismo, porque es lo que te va a dar las mayores oportunidades en tu vida. Lo que te va a diferenciar, lo que te va a hacer destacar. Y por ser como eres, llegarás a los sitios a los que vas a llegar, sean los que sean. Así que confía y ten paciencia, encontrarás un lugar donde estar bien. Eso es lo que voy a decir. Me encanta cerrar el programa con este mensaje. Es muy bonito. Muchísimas gracias por venir. A ti por invitarme. Me ha parecido súper interesante. Es que, de hecho, este tema, al principio del podcast y todo, de empezar a grabar, hicimos como un refrito de ideas de qué temas queremos tratar. Y este era uno de ellos y me ha gustado un montón. Qué bueno. Y luego nos cruzamos por el camino, porque fue a posteriori, imagino. Sí, sí, no, total, sin pensar quién vendría. Cierto. Me pasó algo parecido con unas chicas que tienen un podcast de... Bueno, de vivir fuera de España. Es como que hablan de la experiencia de cómo... Y de duelo migratorio, que es el duelo por mudarse, ¿no? Y me pasó igual, que de repente nos cruzamos de casualidad y me dijeron, pues tenemos un podcast, pues ven y hablamos de duelo migratorio. Así que aquí nos ha pasado igual. Qué guay. Pues muchísimas gracias por venir. Un placer. Y a vosotros muchísimas gracias por escucharnos una semana más. La semana que viene seguimos con más historias y más clases. No faltéis porque pasamos lista. Chao. Hasta luego.